No señores, estamos con KS, tú llegas a la primera sal especial, que es la número 31. Ahí sí, ahí sí. Sí, bien, señor, yo no está la KS en la casa, en cabina. Ahí sí que sí, saludos mis señores, estamos por aquí activo, activo. Esperemos Dios que la sal mía no se le pegue, mi hermano traición. Le estaba comentando a él que está en una rifa entre la tómbola y yo, y se sacó la tómbola, señores, para que te vean. La tómbola se sacó el numerito, señores. Tenemos una sala muy épica, señores, aquí está Joan, señores, está papi, pero está... Claro que sí, yo voy a Skatoni, mi hermano. ¿Dónde está Skatoni? Mira, yo tengo dos favoritos, Skatoni y Marino. ¿Dónde está Marino? Déjame ver si lo veo, velo aquí. Déjame verlo ahí, Marino, el King Papa, esos son los dos favoritos míos. Jeremy, no sé si está por ahí, pero Jeremy es ese pollito suyo, así que yo no voy a él. No, 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 para mí bueno, Skatoni y Marino, señores. Papi reventó la otra vez, pero le pasó lo de Kung Fu con mi hermanito Lobo. Aquí tenemos Skatoni, los favoritos míos también. John Witts, el Cuervo, señores, mira, el Cuervo todavía está en avión. Pina. Pina, velo ahí, Pina. Todavía no se ha lanzado, señores, todavía no se ha lanzado. Ahí hay que llenó el Cuervo, más zona caliente en el Cuervo, señores. Ay, ay, ay. Vengo, Sebatorio. El muchacho va directamente para mí, para mí va el Cuervo. Vamos a ver, yo me voy a tirar, déjame ver cuáles personas van a caer secas del Cuervo. Yo no sé que no va a Sebatorio. No, Sebatorio, no, líder. Yo voy a caer atrás, ver cuáles más personas cayeron en ose... Ay, papi. Papi el Cuervo, señores, están en osebatorio. Vamos a ver. El Cuervo se le vio. El Cuervo se mandó, se mandó el Cuervo. Es porque, mira. Ahí, ahí, ahí está, papi. Anda, pero no fue con Franco, ¿verdad? Porque yo estaba botando 100 diamantes con Franco. Ahí está papi vaqueando a uno. Ahí está papi vaqueando a uno. Ajá, no sé quién es ese que está allá arriba. Chequea tú a ver. Pero papi está vaqueando a uno en la casa de arriba en mí. Sí. Vete, a veces lo encuentras para yo caer la... Para yo caer de atrás. Airelix. Airelix. Ah, sí, velo aquí, velo aquí. Vamos a ver. Yo voy a estar chequeando este encuentro. Cualquier cosa vete a buscar por ahí. A ver si te encuentro otra gente. Pero papi. Papi. Papi está vaqueando ahí MP40, hermano, señores. Y... ¿Qué es lo que tiene ahí? Ah, la de plasma, señores. Vamos a ver contra qué arma se va a enfrentar este niño aquí abajo. Papi barrucheo. Ay, 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 ay. Ay, 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 cabecero. Cabecero se lo llevó a Erre Lutzi. Vamos a ver. Vamos a ver su like. Sí, señora. Vamos a ver su like. Buena, buena. Lynch. Lo linchó mi hermano. Ay, por eso tiene nombre Lynch. Está linchado. Se lo acaba de comer, señores. Con papá frita. Vamos a ir viendo aquí. Tenemos a Rayling San, yo que sé, Varian. No tiene aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si nos topamos. Vamos a ver si nos topamos. Bueno, ahí tenemos a Justin. Ay, ay, ay. El papá de los papás. Vamos a ver quién está cerca. Es Catonio. Es Catonio uno favorito mío. Ya se acabó. Ya, le matan a Marino. ¿Tú sabes lo que es? Mira, Joan, señora. Ahí sí, de me ve. Vamos a ver qué pasa con el juego. ¿Eh? Ya lo sabe. Fue hoy noche de Free Fire. Dice Toad de Croix. Eso que dice que estaba pegado. Que está rompiendo. Vamos a... Se llama todo uno. Ganó su line. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que es God. Joe Wicks. Joe Wicks. Se acaba de llevar a uno. Ahí en la zona tuya. Porque mira, nadie se mete ahí. En el electric sin permiso tuyo. Ya Lery se llevó a uno, señores. Vamos a buscarlo para darle su line. Vamos a bancarle atrás. Vamos a caer atrás. Tiene un favorito. Tiene un favorito. Tiene un favorito. Tiene algún favorito. Mi emanación tiene algún favorito. Ustedes, porque mire. Nada más me queda. Ah, pero ya Lery de lo mío. Tiene un favorito. Sí. El problema es que no se cambia el nombre. No se cambia el nombre. Tiene, pues, Echito de nuevo. Claro, adiós. No nos vamos a perder ese combate, señores. Vamos a ver. contra quien contra quien quien que está allá arriba yo voy a estar revisando mientras tanto para ver con quién te preocupes que ya le llegamos hay otro hay otro hay otro que se llama el terror terror acaba de bajar terror acaba de bajar y alberto está entre alberto terror y el cuervo y se lo lleva el cuervo buena buena del cuervo excelente es un line usted sabe que no está cañando nada más y nada menos quien mató a papi terror aquí en el juego no me diga mi hermano me diga hay señora que darle licencia de carroñero a jeremy licencia de carroñero oye fue janet y fue janet y ni los buitres le llevan a mi hermano ya lo sabe compadre por ahí de los míos personal si tuviera botiquines hubiera dado pelea hubiera dado pelea vamos a ver todavía siguen vivos dos de lo mío janet y es católicos un anónimo y todo con quien con quien con quien con quien esa dolió señora quito con la marca y la mp 40 déjame ver, me huele que es con Justin no, no es con Justin yo le voy a caer atrás es con Justin es con Justin es con Justin que está peleando mi hermano, ya tú sabes ya tú puedes darle, te atraes para adelante se pega de frente señores tremendo ecopetazo de Justin M1014 señores denle su like, denle su like que se lo merecen uy señores que cacho que ketchup para la hamburguesa ay si, ay si lo tengo aquí, con quien ah yo sé, yo sé con quien yo sé con quien escatónita por ese lado, velo ahí escatónita yo sabía vamos vamos a ver este combate épico había combate es buena pared, es buena pared para bloquear excelente prendas un sartén señores ay ya ya ay se lo acaban de llevar con John con John ey, miki oye ahí yo vi que Yaneri se lo llevaron también creo yo, déjame ver ay no, ay no no, Yaneri se llevó a otro fue Yaneri tiene tres y están combatiendo ahí mimo pegadito pegadito la 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 la